El Hospital Santa Mónica de Dos Quebradas fue la sede del Encuentro Regional de Especialistas en el Cuidado y Prevención de Enfermedades como la Hipertensión y la Diabetes, males que en el país cobran un alto número de vidas al año. Bueno, en el día de hoy tenemos la oportunidad de tener a un representante del Ministerio de Salud y Protección Social, el doctor Javier Maldonado, que es quien viene liderando el proceso de implementación de lo que tiene que ver con la ruta cardiovascular, una estrategia que se llama Conoce tu peso, Conoce tu riesgo y Corazones Globales. En esa estrategia han estado participando cuatro hospitales del departamento en conjunto con otras zonas del país, básicamente Cali, Santander y Boyacá. Somos pioneros en la implementación. ¿Esto qué pretende y qué busca? Disminuir realmente las dificultades que existen con esos pacientes que ya son hipertensos y diabéticos para que no se compliquen, pero a su vez busca una estrategia de detección temprana para que realmente haya menos pacientes hipertensos y diabéticos o cuando ya, vuelvo y repito, ya tenemos ese estado de patología, pues no tenga complicaciones. Rizaralda se convierte en el programa piloto que busca identificar y desarrollar herramientas para trazar una línea de lucha contra la hipertensión y la diabetes, enfermedades que se pueden controlar o prevenir con una vida saludable. Bueno, mire, es importante porque en este momento Corazones Globales se está desplegando en la ciudad de Cali, el departamento de Rizaralda y los departamentos de Boyacá y Santander. O sea, Rizaralda es uno de los departamentos líderes en el país en el despliegue de este tipo de iniciativas. Además, lo que se está haciendo acá en Rizaralda, la idea es que lo aprenda Caldas, Quindío, incluso Tolima y Huila, un laboratorio de aprendizaje en temas de salud pública. Es importante porque la reunión de hoy tiene como objetivo que los programas de hipertensos de La Virginia, Belén de Umbria, Dos Quebradas y Me Falta Unipoblo Rico socialicen los resultados, los avances que han tenido en los temas de control de pacientes hipertensos y pacientes diabéticos.